Con nuestro saludo de bienvenida de siempre, les damos la cordial acogida a todos quienes nos acompañan en las redes sociales, los medios de comunicación modernos, electrónicos, cibernéticos, para compartir con ustedes hoy, jueves 30 de marzo de 2023, en la jornada matutina, un episodio más, el número 305. Es aterrador esta sumatoria. 305. Emisiones del conflicto armado en Colombia, no contado, que no ha sido relacionado como es ni sistematizado y es la tarea que viene haciendo nuestra fundación. Y para el efecto vamos a hacer un resumen concreto y un análisis específico de una operación militar que realizaron la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Colombiano, sobre una guarida de bandidos en el municipio de Puerto Rondón, Arauca, en febrero de 2022. Y tiene muchas particularidades cuando cumplió este hecho, entre otros que un mes antes, entre los delincuentes del ELN y las FARC, impulsados por Venezuela de acuerdo con intereses del cartel matotraficante, que allá se enfrentaron y causaron una mortandad enorme en el departamento de Arauca. Y luego de esto se produjo una operación militar contundente del ejército colombiano contra las supuestas disidencias de las FARC, que encabezaba a Gentil Duarte en ese momento. Y en esta operación en Puerto Rondón, Arauca, cayeron dos cabecillas principales y otros 21 terroristas, hubo unas capturas y un decomiso de material. Pero esto no fue definitivo, como suele suceder en este tipo de guerras y de luchas. Entonces, lo que vamos a analizar hoy es esa incidencia tan fuerte del narcotráfico, de la narcodictadura venezolana y de la misma situación fronteriza, cómo persisten y perjuden estas cuadrillas de bandidos en esta región. Y hoy, en el día de hoy, ya finalizando marzo del 2023, están disquesentadas para iniciar diálogos con el señor Gustavo Petro, luego de hacer un show grotesco y violatorio del derecho internacional humanitario, en que tres terroristas hicieron hasta una marcha en un corregimiento en el municipio de Policarpanarín y pusieron en las redes sociales el video donde los niños disfrazados con camisas blancas le hacían show a estos delincuentes. Entonces, vamos a ver una operación importante, pero que siempre nos deja como referencia la insuficiencia de la acción integral del Estado para resolver ese problema. Adelante, mi coronel. Coronel, desde la aparición de las cuadrillas del grupo narcoterrorista de las FARC en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, sus estructuras han perpetrado innumerables actos criminales contra la institucionalidad y el orden legítimo. En ese escenario de llanuras que articula la alta geografía andina colombiana con las amplias planices de pastos de la Orinoquía y la selvática tropical de la Amazonía, donde las FARC se han constituido en un enemigo depredador de la especie humana, y por este motivo nuestra Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación, por medio de un video testimonial, resalta en su programa institucional La Memoria Histórica Aún No Contada del Conflicto Armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación. En este caso específico, el municipio de Puerto Rondón, Arauca, de gran importancia para el proyecto del Partido Comunista Colombiano y las cuadrillas de su brazo armado, las FARC, para la supuesta toma del poder. Mi coronel, por favor apreciamos ese documento. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál es el video? ¿Cuál es la importancia estratégica del municipio de Puerto Rondón en el departamento de Arauca para el desarrollo del pleno estratégico del grupo narcoterrorista de la FARC, en la conformación de su retaguardia estratégica? Bueno, vemos que en primer plano aparece una lámina, una fotografía del departamento de Arauca. nos llama la atención que es una especie de enormes y que tiene una distribución geográfica arbitraria que por su ubicación geográfica también permite que se desarrollen fenómenos productivos, económicos positivos, pero que también permite que se desarrollen fenómenos económicos, ilegales y fenómenos de violencia. El departamento tiene todos los pisos térmicos en un sector al occidente muy apiñuzcado de los pisos térmicos altos porque es parte de la cordillera oriental. O sea, su sector occidental es parte de la cordillera oriental y en la parte más occidental del departamento al sur está la serranía del Cocuy que comparte con Boyacá y en cierta forma con una pequeña incursión territorial del departamento del Casanare en el municipio de Zacama, en la región de La Salina. Perdón, en el municipio de Zacama, en sí, en la región de La Salina. Pero además de eso, es un departamento que va siguiendo como un curso de la naturaleza en el cual los cursos hídricos se van proyectando hacia el oriente para salir al gran río Orinoco. Y tenemos que por el norte está limitado con el río Arauca, un río de bastante caudal, de importancia fluvial para toda la zona. Y que articula también a tres departamentos en una esquina en la cual no es sino cruzar el río y se está en Venezuela. Y eso ya tiene una importancia capital porque es en la estribación oriental de la cordillera oriental en el municipio de Cubará. Y puede salir muy rápidamente al municipio de Toledo, que es petrolero y tiene una presencia grande del ELN histórica por el tema del petróleo. Y porque ahí inicia el catatumbo. Entonces son connotaciones importantes para ir mirando la distribución geográfica y la importancia geoestratégica de este departamento. Por el centro del departamento, en la gran sabana, en la gran llanura, se forma, que viene desde la cordillera con unos cursos de agua, el famoso río L, que va a desembocar al río Casanare y el río Casanare a su vez al meta, al meta que viene por el sur del departamento. Entonces vemos que el departamento está metido en medio de dos grandes ríos y que por el occidente lo limita a una enorme cordillera que llega hasta la serranía del Cocuy. Estamos hablando de más de cinco, de más de cuatro mil quinientos metros de altura sobre el mar, que es clima de páramo, que tiene una riqueza hídrica importante, que tiene unas riquezas naturales inexplotadas y que según los especialistas no se deben explotar para no deteriorar el ecosistema. Y que tiene también una gran cantidad de territorio de sabana ampliamente irrigado por distintos cursos de agua que nacen en la cordillera o que brotan de ojos de agua dentro de la misma llanura. Y es un departamento que tiene muy pocos municipios, son siete en total, Saravena, Tami, Arauquita, Puerto Rondón, Arauca y en general pues es un departamento que tiene una prospección económica importante porque hay una nueva o hay una gran riqueza en su subsuelo que es una enorme bolsa petrolera con una gran reserva que infortunadamente por los atentados terroristas en Colombia y ahora con las políticas extrañas del señor Petro y su vigente ministra de Minas podrían terminar favoreciendo aún más a Venezuela que siempre ha salido favorecida ya que el subsuelo colombiano se extiende hasta Venezuela y entonces si el petróleo no se explota en Colombia no se saca rápido en Colombia. pues en Venezuela lo pueden sacar y van a ir desocupando las bolsas de reserva que hay debajo del territorio colombiano. Y tenemos también una característica que ya le hemos nombrado aquí es que sobre el río Arauca hay un puerto que se llama Puerto Colombia y sobre el río Meta al sur hay un puerto fluvial que se llama Nueva Antioquia y algún genio de esos que tenemos que abundan especialistas en ceder nuestra soberanía nacional se inventó una línea recta imaginaria entre dos puertos y Venezuela se quedó con una gran parte de nuestro territorio cuando lo correcto, lo lógico, lo usual es que los límites territoriales se establezcan por accidentes naturales entonces Colombia se debería prolongar más hacia el oriente y donde haya un accidente natural como un río o una montaña si la hubiera, por ahí es que se deberían unir y ese sería el territorio colombiano. Pero esta línea imaginaria en una sabana extensa, en una zona donde hay muchos cursos de agua que corren hacia el oriente que corren hacia el oriente, que no forman una unidad entre norte y sur pues lo único que sirve es para que las economías ilegales, los grupos ilegales y los abusos que no se pueden negar de la Guardia Venezolana afecten a nuestros pobladores colombianos porque a menudo ocurre que la Guardia Venezolana viene y maltrata a nuestros campesinos llaneros les destruyen sus cosechas, los golpean, los encarcelan y todo eso lo cometen en el territorio colombiano y la única respuesta histórica de Colombia ha sido enviar notas de protesta. Entonces esta es una línea que además de ser arbitraria e irresponsablemente determinada en el terreno ha servido para que todo lo que sea malo contra Colombia en esa zona conspire. Ahora mirando el mapa, como decimos, son siete municipios, Crabonorte, Arauca, Puerto Rondón, Arauquita, Tame, Fortuna y Saravena. El municipio de Puerto Rondón está en el centro sur del departamento. No es el más grande, tampoco es el más pequeño, pero está en la mitad y está en la mitad de varios municipios que tienen gran dimensión geográfica y que únicamente no limita con dos de los siete. O sea, no limita física ni geográficamente con Fortuna y con Saravena, pero sí limita con Tame, con Arauquita, Arauca, Crabonorte y por el sur con el río Casanare, con el departamento de Casanare y otros municipios. Entonces el área urbana está aquí en la parte sur del municipio y queda sobre el río Casanare, por eso se llama Puerto Rondón. En memoria a Juan José Rondón, el coronel venezolano, héroe de nuestra guerra de la independencia. Es atravesado por uno de los tantos ríos que corría al norte, o sea que queda prácticamente en una isla. Y lo mismo vemos que los límites entre estos municipios surten en casi todos el mismo fenómeno de las líneas imaginarias sobre algún punto en el terreno, en una llanura inmensa, en la que solo se ve belleza natural y gaviotas o unas enormes manadas de ganado cuando uno la sobrevuelen en un helicóptero. Y como decía, unos límites terrestres muy imaginarios con líneas rectas como vemos aquí en el municipio de Arauca, por poner un ejemplo. Por el oriente una línea recta que nadie sabe hasta dónde llegan, dónde van, ni hay hitos claros por dónde es, con Venezuela. Y por el occidente con Carabonorte y sur. Sur occidente con Carabonorte, al occidente con Arauquita dos veces. Entonces, eso pasa en ese municipio. Y en Carabonorte es igual, al occidente con Puerto Rondón y al norte con Arauca en una línea que ya la habíamos mencionado. Igual pasa con Arauquita, pasa con Saravena, que es prácticamente pegado contra la cordillera, todo el occidente de Saravena, pegado contra la cordillera y al oriente unas líneas imaginarias rectas que solo los que las trazaron tienen idea de por dónde van. Y lo mismo en Fortú y Tame. Entonces, eso no conduce realmente a que haya un control geográfico y una responsabilidad geográfica de las autoridades municipales en los municipios donde la corrupción campea de manera aterradora. Si hay corrupción en Colombia, en todos los departamentos, el departamento de Arauca tiene tal vez medalla de oro con laureles distinguidos. Es increíble que un departamento que produce tanta riqueza, tantas regalías y que tiene la posibilidad de desarrollar un emporio ganadero o un emporio agropecuario del cual el Estado de Israel sería el dueño de gran parte del comercio agrícola en el mundo, esté sumido en tanta pobreza, tanta violencia, tanta terratenencia inútil y tantos actores armados ilegales controlando a ese departamento. Entonces, como vamos a ver hoy, es apenas uno de los tantos hechos que habíamos dicho en otra ocasión que lo que ocurre en Arauca, en todo el departamento, en sus siete municipios, es apenas siempre un episodio de lo que podían ser las enciclopedias. Y aquí vemos las fotos que siempre nos llaman la atención, el llano llano con todos sus problemas. Esta es típica carreteras que son construidas históricamente sobre trillos que van armando los vehículos en verano. Cuando llega la época lluviosa, ocurre que estos se vuelven unos fangales como los que vemos aquí. Los vehículos se entierran, no tiene pavimentación, ni mucho menos punetas de desagüe. y cuando viene la sequía que se llama el verano allá, entonces ocurre lo contrario. Esto se vuelve unas carreteras de unas polvaredas imposibles de transitar. Y así seguimos, con un departamento muy rico y muy mal tratado tanto por sus gobernantes locales como por la dirigencia nacional. Aquí hay un malecón sobre el río Casanare que es parte del puerto turístico y le han colocado estas lanchas, estas uriaras que se llaman allá los indígenas de la zona que son unas embarcaciones de madera tallada hechas a mano con la cual se atreven a navegar en esos ríos y ya tienen la experiencia de sobrevivir. Pero más de una vez cuando ocurren tormentas pues esto zozobra y ocurren accidentes. la estatua que es hermosísima en bronce en el centro del pueblo con la memoria del general Juan José Rondón para recordar por qué tiene el nombre el municipio y qué fue lo que pasó allí en nuestra guerra de independencia. Entonces es un contraste terrible que con tanta riqueza con tanto valor histórico con tan importante ubicación geográfica y geoestratégica como lo vemos un municipio que además es verde que tiene mucha posibilidad de desarrollar entornos ecoturísticos y de defensa del medio ambiente que esté sometido a tanta violencia y tanta tragedia como la que vamos a ver. Esa sería la descripción general mi coronel. Mi coronel ¿cuáles podríamos detallar como antecedentes de la contundente operación de las fuerzas militares de Colombia contra la décima cuadrilla de las supuestas disidencias de las FARC en zona rural del municipio de Puerto Rondón en el año del dos mil veintidós? Pues mi coronel antecedentes muchísimos ¿no? el táctico sería pues como como muy complejo decir que antecedentes tácticos pero miremos que en el año dos mil veintiuno y dos mil veintidós se presentan una serie de combates en territorio venezolano cuando la narcodictadura de Nicolás Maduro entra a terciar a favor de las disidencias de de la segunda Marquetalia y en contra de estas disidencias y entra en combate directo contra las disidencias de Gentil Duarte que estaban en Venezuela para favorecer a la segunda Marquetalia y al ELN eso lo analizamos aquí varias veces en la fundación y fueron unos combates muy fuertes en los cuales le fue muy mal a la impreparada fuerza militar venezolana porque se fueron a meter a la selva donde nunca habían estado a luchar contra terroristas avesados que llevan años ahí y fueron les fue muy mal y entonces la respuesta de la narcodictadura de Maduro fue enviar los aviones a bombardear y la respuesta la contrarrespuesta de los bandidos fue atacarle unidades militares y en varias emboscadas perdieron la vida varios esbirros del régimen de Maduro entonces los combates fueron como el inicio el inicio de una etapa cercana a lo que estamos diciendo porque historia es lo que hay para contar allá luego ocurrieron como unos ocho meses después de estos sucesos una matanza terrible de la cual hablaremos mañana contra civiles cómplices de ambos lados y se declararon abiertamente la guerra y medios de comunicación produjeron comunicados indicándole al mundo que entraban en combate directo y frontal y que todos los civiles que fueran cómplices del ELN por un lado o los que fueran cómplices de la FARC por otro depende del lado eran serían blanco de acciones y lo fueron el año 2022 comenzó con una masacre que los medios de comunicación documentaron 30 muertos pero parece que hubo muchos más e inclusive uno de esos cabecillas anunció que iba a matar a 300 del ELN entre las cosas curiosas que ocurrieron es que en el municipio de Arauquita hay una ONG o hay varias ONGs que supuestamente hablan de derechos humanos y de protección al campesinado y una de las sedes fue volada en pedazos y lo primero que dijeron las FARC ellos no eran ninguna ONG sino que eran el brazo político ideológico del ELN y por eso los atacamos entonces esos ataques se multiplicaron y perviven inclusive al comenzar el 2023 hubo otra masacre igual o peor de personas y ahí están en la zona cada vez que se encuentran se matan entre ellos ¿qué otro antecedente hay ya un poco más atrás? pues del pacto FARC-SANTUS que no sirvió para nada y que le dio el espacio a que en Arauca se multiplicara una violencia que ya venía de largo aliento ver mi gracia lo que vimos hace un par de semanas con el secuestro y el asesinato de los tres indigenistas en esa zona también ha habido desde más o menos 2009 en adelante varias veces operaciones muy parecidas y entonces como han sido muy parecidas a veces y no es por la precisión de la persona que cayó en ese combate que pertenecía a las FARC al ELN queda como la sensación de que se está hablando de la misma operación y son ubicaciones exitosas de campamentos de las FARC que ha tenido las fuerzas militares y ha sido contundente el bombardeo y el desembarco de tropas y han caído en distintas ocasiones 15, 14, 20, 22, 18 bandidos 9, 5 entonces por eso digo que si no se tiene la presión del cabecilla que cayó como que se tienden a confundir estos hechos pero han sido operaciones exitosas con todo este entorno que hemos descrito se nota un incremento sustancial exponencial geométrico y matemático del narcotráfico y la violencia en la región por otro lado vemos que hubo un pacto que ya lo habíamos mencionado brevemente en los combates entre Maduro y la segunda Marquetalia y el ELN ¿de dónde surge el problema? el problema surge de las divergencias internas en la FARC en que Gentil Duarte se separa del supuesto acuerdo en una estratagema montada por los cabecillas que hicieron la décima conferencia pero cuando el tipo llega ya entonces la toma en serio y dice bueno pero si ya nosotros somos los que manejamos el negocio de la coca y los controles que hay en el boviario ¿qué necesidad tenemos de rendirle cuentas a estos otros que ahora viven sabrosos en la ciudad y no se sacrifican como nosotros en el monte? entonces sacámosle por un lado entonces cuando cae el señor Santrich con el torcido grande que tenía el envío de la coca y cuando lo van a encarcelar entonces se vuela con Iván Márquez para ese sector y dividen a esa división que ya había y jalan a unos para seguir trabajando en línea directa con las FARC que están en el Congreso y con Maduro entonces Maduro tiene que tomar una decisión con cuál de los dos grupos de las FARC se va entonces decide irse con la segunda Marquetalia y con el ELN que ya lleva tiempo allá ubicado entonces se unen la segunda Marquetalia y el ELN contra Gendis Tuarte y es cuando se presentan esos contratos que hablamos entonces aquí hay un fenómeno del cual siempre hablamos siempre hablamos porque eso no se puede obviar es que como en Cuba esos tres elementos las milicias bolivarianas el partido comunista clandestino y el movimiento bolivariano clandestino no se desmovilizaron entonces quedaron asentados en el área y comenzó también la pugna de bueno entonces con quién se quedan con Gentil Duarte o con la segunda Marquetalia y resulta que como las cuadrillas de Gentil Duarte toda la vida estuvieron allá entonces el señor Iván Márquez que era uno de los cabecillas principales de las FARC pero que había estado en otras regiones con el ciego supuesto ciego o sartrich pues llegaron allá a dirigir algo que no en lo cual no tenían incidencia entonces por eso se dice que la décima cuadrilla que está con Gentil Duarte o con el extinto que ella murió es mucho más fuerte y que no se une a la segunda Marquetal entre ellos también se han atacado pero han buscado la forma de mantenerse en una relación como que miremos que más adelante conversamos y no se han dado tan duro como contra el ELN que eso sí es permanente entonces la fortaleza de eso radica allí primero en que estas organizaciones clandestinas no se desmovilizaron y segundo en que hay una pugna entre ellos con cual de los dos lados se van seguimos analizando aquí la doble moral del partido comunista colombiano de las FARC y los comunes porque si notamos después de que se firme el pacto FARC-Santos el partido comunista no dice ni pío referente a las disidencias cuando ellos son los gestores ideológicos de las supuestas disidencias y el partido FARC comunes tampoco dice nada y el que calla otorga entonces el cuento de que ellos se desmovilizaron y que están en el Congreso haciendo sana política y bla 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 pues es una un mensaje 20 juliero pero la realidad es que nunca los cuestionan y por ejemplo el terrorista Timochenko que es el cabecilla de ellos ahora que ocurrió lo de los niños en Policarpa que hubo tanto despliegue mediático no dijo ni pío al respecto ni lo mismo la mujer de filofijo que es bastante lenguaraz entonces eso quiere decir que hay un nexo orgánico que no es claro y desde luego nuestro triángulo de cuestionamiento siempre y que sigue repitiéndose terrorismo permanente para presionar nexos internacionales para legitimarlos y la necesidad de dialogar entonces como vemos es un contexto muy amplio muy difícil de sintetizar en dos o tres hechos tácticos pero nos induce a entender lo que pasa allá ¿Cómo detallaron el periódico El Colombiano de Medellín y la página web oficial de la Fuerza Aérea Colombiana los resultados de la contundente operación aerotarrestre realizada en el 2018 cuando fueron dados de baja y combates de 16 narcoterroristas de la décima cuadrilla de la FARC que a pesar de haber firmado el pacto FARC Santos si siguieron delinquentes en la frontera colombo-venezolana bueno entonces decíamos que ha habido varios bombardeos muy parecidos y que uno de esos nos han llevado a la conclusión de que se puede confundir se pueden tomar datos como si fuera este o el otro entonces aquí hacemos la precisión este bombardeo ocurrió en el año 2018 y fue en el municipio de Fortul que tuvo de característica este bombardeo especial que había un bandido que le decían el burro Alexis Enrique Ramos como se ve por su fisonomía es un indígena araucano es de de antecedente o de descendencia indígena y era el cabecilla de las vales llevaba un montón de años allá en la zona que tiene de característico especiales estamos hablando de junio del 2018 y todavía no se ha acabado el desgobierno del señor Juan Manuel Santos que termina dos meses después pero ya se había firmado el pacto en La Habana y las fuerzas militares localizaron a este bandido allá con su cuadrilla y de una vez procedieron a atacarlo en el campamento según las cifras había 23 bandidos y en el bombardeo murieron en total 18 primero la fuerza aérea informó que eran 16 porque fueron los que encontraron ahí en el sitio del bombardeo pero luego ya en el registro de área encontraron dos cadáveres más de resaltar que este bandido el tal burro fue uno de los que estuvo en Cuba y fue uno de los firmantes del supuesto pacto farsante y fue uno de los que presidió la décima conferencia con cabecilla y de los que hizo parte del documento que le entregaron a la a la ONU en el cual decían que se volvían partido político y no había terminado de firmar eso cuando ya estaba en Arauca organizando otra cuadrilla otra otra estructura entonces todo eso nos deja la pauta nos da la pauta para pensar que siempre hubo un engaño de parte de las FARC porque este bandido no se mandaba solo y si paralelamente al sur del donde él estaba estaba Gentil parte haciendo lo mismo y si en Venezuela Maduro les está dando código y el narcotráfico seguía bibliotecoliando pues la conclusión que uno saca es que eso fue una farsa mi coronel ¿cuáles fueron los pormenores de las acciones criminales del ELN y las FARC enfrentados a muerte al iniciar el año dos mil veintidós en Arauca? bueno mi coronel eso lo veremos mañana pero hagamos una como una breve descripción fue una masacre mutua colectiva y una cantidad de ataques terroristas contra personas civiles relacionadas con uno u otro bando una incidencia directa del narcorégimen de Maduro promoviendo que hubiera una especie de venganza del ELN contra los miembros de las FARC dirigidos por Gentil Duarte que han dado de baja algunos corruptos militares venezolanos un deseo de la narcodictadura de Maduro de que les quitaran ese competidor porque es otro competidor que tienen las drogas y desde luego un deseo compartido de la segunda marquetaria y el ELN de quitarse encima competidores de las drogas y del territorio y de las extorsiones a las petroleras etcétera entonces para resumirlo la gravedad de eso pues tomemos la frase del personero del personero de Puerto Rondo Narauca que dijo estamos confinados y eso ese confinamiento es a menudo cada vez que los bandidos deciden matarse entre ellos inmediatamente la población entra en panico y pues no se trata de que la fuerza pública sea capaz sino que el Estado cumpla con sus funciones es que si el Estado no cumple con sus funciones habrá para Estados violentos que son los que dirigen las cosas entonces esa palabra esa pequeña frase en forma tácita de que estamos confinados nos dice en síntesis lo que allí pasó o ha pasado con esas masacres mutuas que son muchas cuáles son los aspectos a destacar de la entrevista en situ que hizo la periodista Saúl Hernández Mora de la revista Semana al narcoterrorista José Tevía Mejía alias Ernesto ideólogo de la estructura criminal un mes antes de que las fuerzas militares realizaran la contundente operación contra la décima cuadrilla de la supuesta disidencia de la FAD en la zona rural del municipio de Puerto Rondón Arauca en febrero de dos mil veintidós bueno comenzando dos mil veintidós más o menos como el quince veinte de enero por ahí por esos días esta periodista que es una gran investigadora se fue averiguar que era lo que pasaba con esas masacres porque estamos hablando que es en el momento que ocurren todas las masacres de las que hemos hablado y arriesgando su vida porque ya es ya la hemos visto es de mucho temple y de mucho se metió allá y localizó estos bandidos y les pidió que hablara entonces había un cabecilla alias Arturo que también eran los que habían ido a Cuba con un perfil muy parecido al del burro recordemos que el burro ya había caído entonces ese cabecilla no quiso dar declaraciones y le dio la oportunidad de que hablara este este sujeto tenía un problema de visión bastante grande o sea unas gafotas de esas que dicen que son de 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 botella y un fumador empedernido cuando hablaba se le notaba que se quedaba corto para hablar o sea que eso supone que en la selva era muy muy lento para moverse y salud le preguntó un montón de cosas le preguntó por qué estaban en la lucha el tipo insistió nosotros somos las FARC no nos hemos acabado el problema que hay con la segunda marquetaria es por el control de la droga así de frente lo dijo en Venezuela nos persigue el régimen tiene una relación directa con con Iván Márquez Timochenko que es un oportunista de la revolución etcétera etcétera eso dijo todas las verdades entonces Salud Hernández le dijo pero ustedes que hablan de corrupción si ustedes también tienen problemas de corrupción y el tipo dijo clarito le aplicaremos la pena máxima a los corruptos y le anunció a todos los dirigentes del departamento de Arauca que estuvieran inmersos en actos de corrupción que ellos nos iban a a matar por por estarse robando la plata y habló del marxismo y de Colombia y atacó a Duque atacó a Uribe atacó al mismo santo le cuestionó a a la dirigencia política utilizó su lenguaje su discurso veintejuliero y Salud Hernández todo el tiempo lo lo encaró diciéndole cosas fuertes es una entrevista muy interesante que además fue muy difundida en ese momento al punto que ya lleva como vemos aquí este pantallazo de anoche lleva dos millones y medio de de visitas o sea que si la han visto en muchas partes del mundo pero después de todo eso como siguieron asesinándose entre ellos pues la policía le venía siguiendo el rastro a tal Hugo que se movía entre Venezuela y Colombia y luego las fuerzas militares y el apoyo de Estados Unidos a la que fue fundamental y un mes y medio después más o menos de esta entrevista un mes y una semana localizaron una guarida a fuerzas militares donde estaba este delincuente y allá le cayó el bombardeo y ahí murió este y el tal Arturo que era el cabecilla principal que no quiso dar la entrevista a San Únzimo que la dio este pero en síntesis lo que se refleja en esa entrevista es que hay unas pugnas internas no por ideología no por cambios estructurales en la misma dinámica sino por narcotráfico y por relación con Maduro entonces pues se dijo en ese momento que haber eliminado a este bandido y los otros 22 que cayeron allá era hacerle un favor a Maduro porque le habían golpeado a una estructura con la cual tenía divergencias pero mirándolo desde la sanidad de la limpieza para Colombia pues fue quitarle un gran problema a Arauca además insistimos que no es la solución definitiva sino es parte de la solución y siempre llamó la atención es la fumadera de este delincuente que soltaba un cigarrillo e incendía el otro y se le notaba cuando hablaba que se quedaba corto para ya tenía también seguramente problemas pulmonares muy grandes además de un problema evidente de visión con las gafotas que usaba pero eso no le quitaba su credo comunista y su odio contra la especie humana y su visión destructiva del país mi coronel ¿cómo describió el tiempo la contundente operación de las fuerzas militares de Colombia contra la décima cuadrilla de las supuestas disidencias de las FARC en zona rural del municipio de Puerto Rondón en febrero del dos mil veintidós en la crónica titulada mueren veintitrés disidentes de las FARC en la operación del ejército entre ellos Eliezer Jiménez Martínez alias Arturo bueno entonces aquí vemos es una crónica larga y la hemos partido en dos láminas vemos cómo quedó el campamento donde cayó con toda la precisión el bombardeo un campamento metido como se nota en la selva en la parte boscosa de la llanura en una mata de monte para ser más exactos porque cuando uno recorre la llanura colombiana los llanos orientales encuentra que hay unas extensas planicias que están llenas de pasto que se da silvestre no hay necesidad ni de cultivarlo y ahí el ganado vive a sus expensas y las gaviotas y las especies que hay y en medio de esas de esas enormes extensiones hay unas manchas de follaje que lo llaman las matas de monte que lo llaman los llaneros y así también lo llaman las FARC entonces cuando uno se mueve a pie por el llano cuesta tanto pulso de agua termina confundiéndolos y trata como de perder la noción de hacia dónde queda el norte hacia dónde queda el sur porque además el sol es muy bravo es una llanera y tiene la característica que está haciendo un sol fuerte y de pronto se desgaja un aguacero que parece un diluvio universal y si usted no está cerca de una mata de monte ahí sí le tocó como dijo la vicepresidenta de malas aguantarse ese aguacero y quedar empapado hasta los tuétanos que a los 10 minutos ya está haciendo sol otra vez y que la ropa se le seque ahí puesta esa es la vida en el llano entonces esas matas de monte confunden mucho además porque los caños aparecen y desaparecen los caños que existen dentro de la llanura son como quebraditas que a veces son un hilito de agua a veces son una muestra de que por aquí pasa y se viene un aguaceroso y se convierte prácticamente en un río pasa el aguacero y vuelve y baja el río un fenómeno bien interesante el llano colombiano entonces en una mataja de monte estaban escondidos los bandidos y con una precisión total la fuerza aérea los golpeó y aquí resalta el periódico el tiempo que entre ellos cayó Arturo y más adelante describe quién era Arturo muy parecido al tal burro un perfil igual con una militancia terrorista amplia que había ido a Cuba etcétera y había pues incumplido lo supuestamente pactado y también resaltan que aquí está el delincuente que entrevistó Salud y aquí en otro sitio que le toman una foto una foto que existe a él como se notan unas gafas de bastante aumento su porte de intelectual comunista convencido y cuando uno lo escucha que habla con Salud pues saca la conclusión que si era el ideólogo era una especie de Jacobo Arenas ahí en esa región tipo un marxista de esos retrógrados y conocidos de lo que decía pero además con un resentimiento total contra el resto de la humanidad y con una capacidad de exteriorizar ese resentimiento contra personas a las cuales había que asesinar y esa era su habilidad para convencer bandidos de que había que hacerlo con el cuento de siempre que están luchando por los colombianos en ese campamento se supone que había 35 bandidos pero solamente cayeron 23 4 quedaron heridos y fueron evacuados por la fuerza aérea llevados a centros médicos y posteriormente judicializados pero ahora que ya está el señor Petro nos imaginamos que saldrán de la cárcel y llegaran a ser hasta ministros con todo lo que con todo lo que pasa también hace una descripción de este sujeto del tal Arturo resulta que este tal Arturo tenía un prontuario como el del mono Jojoy como el del tal Burro de Romaña es más es que es de la misma época de Romaña y de Villa toda la generación la tercera generación fariana en ellos y este sujeto fue formado en Casa Verde en la zona de de la escuela de de la Ucrania que dirigió Timochenko y la hija de Jacob Arenas y la mujer de Tirovijo todos ellos estuvieron allá y formaron todos estos bandidos los formaron primero como cabecillas de escuadra y ahí fueron creciendo y en particular este llegó a ser el cabecilla de un grupo grande de la cuadrilla 28 luego de la 56 y en el año 2007 en 2005 2006 fue capturado por el ejército y encarcelado pero como en el 2007 el presidente Uribe el gobierno del presidente Uribe creó la jurisdicción especial la la desmovilización y esos procesos entonces todos estos bandidos que estaban en la cárcel pidieron cupo allá y de la condena que tenía de 40 años le bajaron y pero estaba estaba encarcelado entonces cuando comenzó el proceso del pacto Farsantos y luego ya la imposición de la JEP salió de la cárcel y salió de la cárcel y los medios de comunicación lo publicaron en ese momento porque era un bandido muy conocido era una especie de Romaña tenía muchos crímenes entre pecho y espalda y salió en televisión diciendo que que él que él firmaba con la JEP que se comprometía a decir la verdad y que regresaba al campo a trabajar y a producir y no terminó de firmar eso cuando apareció en un asalto a una unidad militar encabezado por él entonces eso generó mucha desazón y estaba en la mira del del estado colombiano por eso la fuerza aérea lo localizó con información técnica y bombardeó el campamento y ahí también cayó el otro bandido de las gafas grandes que también era de los firmantes claro ese no había ido a Cuba pero era de los firmantes eran de los que aparecían en la lista de los que supuestamente se han desmovilizado lo cierto es que las FARC nunca dijeron desde el Congreso de la República ni de sus partidos comunes ni toda esa gente que sale a hablar de que hay que hacer la paz con ellos se manifestó al respecto y ahí vemos el tweet del presidente Iván Duque informando que en el 22 había caído este bandido como ha pasado por el burro entonces fueron cuatro años cinco años más o menos después de que se firmó el pacto Farsantos que este delincuente a pesar de haber firmado en público y haber dado declaraciones a la prensa que se volvía una buena persona había seguido asesinando a los colombianos en la frontera y traficando boca en Venezuela además era uno de los que ha participado en los combates contra la guardia venezolana y había dado de baja a varios militares corruptos de su país en medio de esa vendetta de narcos y también tenía varios hechos de violencia contra el ELN y era el autor intelectual de la colocación de la bomba contra la sede de Sao y Mijer que él mismo dijo que era del ELN y que se lo corroboró a Salud Hernández el bandido que murió el tal Ernesto entonces vemos que fue un golpe fundamental para la seguridad colombiana pero también para resaltar que en el fondo de manera paralela se le hizo un favor al narco régimen de Maduro eliminando estos 23 criminales o 27 con los 4 capturados ya que le quitaron 27 enemigos y de manera indirecta le vengaron la muerte de los militares corruptos venezolanos que han sido eliminados por este sujeto ¿Cómo describió la cadena Caracol Radio los pormenores de la contundente operación de las fuerzas militares de Colombia contra la décima cuadrilla de la supuesta disidencia de la FARC en zona rural del municipio de Puerto Rondón Arauca en febrero del dos mil veintidós bueno pues la cadena Caracol le agregó otros datos por ejemplo dijo que este tal Arturo era oriundo del Casanare que había estado viviendo mucho tiempo escondido en el estado de Apure en Venezuela y que desde allá hacía las incursiones en Colombia que tenía una recompensa de quinientos millones de pesos que era el cabecilla principal de la cuadrilla Martín Villa o cuadrilla décima de las FARC que fue la misma cuadrilla que le hirió a otro miembro de aquí de la fundación el comando Carrascal en un helicóptero ellos fueron de esa cuadrilla probablemente este bandido fue el que lo hizo también había otro bandido que era de nombre Misael Rodríguez con el que tenía bastante coordinación para la compra de armas todo ese seguimiento lo tenían las autoridades hay un sector en la frontera en el lado venezolano que llama La Victoria muy conocido por todas las actividades ilegales que se hacen y se tenía la información que se movía mucho allá pero la misma corrupción de las fuerzas armadas venezolanas no permitía ni capturarlo ni eliminarlo a pesar de que ya les había matado unos compañeros porque les estaba suministrando dinero esa es la realidad entonces es una descripción larga de lo que el productorio de este bandido quedaría como para como para un guión de cine de esos de Hollywood y entre tanto el mismo el mismo reporte hace una descripción de quién era el tal Ernesto que habló con Salud Hernández y también lo describen como un bandido muy recorrido pero sobre todo en la parte de la ideologización en el bloque Magdalena Medina y no se nos olvide que ese bloque siempre estuvo bajo el mando de Timochenko entonces quiere decir que este golpe fue muy duro para Timochenko porque por el perfil por la forma de hablar muy parecido a Timochenko y con una línea de pensamiento y de acción similar pues uno entra a suponer que nunca se acabaron los los nexos entre Timochenko y esa cuadrilla pero hay otro detalle de resaltar ya este es que si recordamos hace unos tres años años y medio fue secuestrado en Arauca el comandante de un batallón que incumplió las normas y de manera indisciplinada se fue a encontrar con alguien en un hotel solo vestido de civil y ahí lo secuestraron y fue un como una especie de florero que tuvieron los bandidos de la zar para presionar al gobierno Duque hasta que al fin por intermediación de la Cruz Roja Internacional ese oficial fue liberado entonces el que hizo la entrega a la Cruz Roja fue el mismo bandido que habló Gonzalo Hernández con su cigarrillo en la mano y su voz afectada por el por el el consumo de este cigarrillo de este tabaco insistía en que la paz y que el Estado no les cumplía exteriorizaba todo su lenguaje su discurso comunista pues también describe todo el material que les encontraron que es importante de intendencia comunicaciones equipos de cómputo y tabletas agendas electrónicas más los fusiles que se encontraron allá y seguramente otros elementos más largos que deben estar en el caso pero en síntesis el informe de Caracol es muy puntual y da una idea de la trascendencia de este golpe y la importancia de haber eliminado esta cuadrilla y coronel ¿cómo describió RCN Radio los mismos hechos? RCN se enfocó más en describir la vida de este bandido e hizo la reconstrucción que ahí lo vemos en la foto cuando era más joven y fue capturado en el meta y fue llevado ahí lo vemos esposado lo llevan hacia una rueda de prensa capturaron y vuelve y describe la el conflicto que tenían con el ELN la ubicación y resaltan que había sido capturado en su momento pero mejor que había sido liberado por la JEP y que se había comprometido a no delinquir y que había durado varios años delinquiendo y le ponen una foto muy bien vestido de cuando salió de la cárcel y el tuit nuevamente el tuit del presidente Duque informando lo que ha sucedido pero es mucho más completo el informe que hace Caracol aquí se enfoca en el que le ha hecho conejo lo dice coloquialmente a la paz el informe de Caracol abarca más detalle en profundo pero se resalta que si fue este delinquente que cayó y que fue un duro golpe para la FARC ¿Cuayudó el pacto FARC-Santos para apaciguar la concursiva región del Arauca? no no y los hechos que acabamos de ver que ocurren después del pacto FARC-Santos más lo que está ocurriendo en este momento con todo ese show de la supuesta paz que están adelantando los delegados del gobierno Petro con el ELN y con las FARC nos demuestran que eso fue un engaño para todos los colombianos por parte de las FARC por parte de los mismos delegados que fueron a hablar mentiras y a producir documentos y que el cinismo del señor de la calle es aterrador que ahora sale y dice que con esto no hay que negociar cuando allá en Cuba se regocijaba con ellos y permitió que llegaran al Congreso de la República y que estén decoetiperos con él ahí y él pues que conoce más o se supone uno que conoce más y entiende todo lo que pasa sabe realmente cuál es la intención tanto de los que están en el Congreso como de estos bandidos que dicen estar en disidencias en síntesis no sirvió para nada ese pacto y Arauca sigue sumido en la violencia en la corrupción recordemos que en todo este interreino lo que venimos hablando el presidente Duque tuvo que en desarrollo de sus funciones constitucionales nombrar un gobernador encargado mientras se hacía la elección y ahí estuvo como cuatro o cinco meses el general Navas administrando ese departamento mientras se hacía la elección y se nombraba el nuevo gobernador porque el anterior o al que reemplazó Navas fue destituido por corrupto y el que está ya tiene investigaciones es increíble la corrupción y es eterna eterna eso ya en ese departamento se revisa y parece que no ha habido un solo gobernante ni regional ni municipal que no tenga investigaciones por corrupción y varios de ellos condenados entonces se suma una cosa con la otra la riqueza vale explotada la violencia enclaustrada el narcotráfico moviendo todos los hilos la narcodictadura de Maduro moviendo todo lo que se llama lo contra Colombia y la gente conviviendo en medio de todos esos grupos delincuenciales en una zona de una trascendencia importante alejada de la realidad del país y sin estar a tono con el desarrollo del mundo en una zona que por ser muy fronteriza y por sus condiciones debería ser un epicentro de turismo de investigación científica de desarrollo agropecuario de desarrollo rural pero lo que tenemos es lo que hemos descrito coronel ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de la niñez y de las personas desprotegidas que son víctimas del narcoterrorismo comunista de los grupos criminales como las FARC? pues mi coronel lo resaltamos con este video pero hoy queremos resaltar algo son muchos más de los que nos imaginamos la cantidad de niños y de menores de edad que como son llaneros de esos formados en la lucha diaria de la vida al lado de sus padres desde muy pequeños se acostumbran a esa situación tan compleja que es vivir en el llano y son presa fácil de que los lleven los grupos terroristas entonces allá hay mucho mucho menor de edad de 13 14 años vinculado por estos delincuentes y con ese que habló con salud del tal Ernesto especialista en lavar el cerebro y convencerlos de que hay que matarse en nombre de la revolución comunista de que hay que matarse con el La Demora Histórica 1 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 Y atada a un plan nacional de desarrollo en el cual se fijen objetivos y metas concretas. Hay que construir una carretera, por decirme ejemplo, que tenga todas las especificaciones del desarrollo moderno que una desde la frontera con Venezuela hasta la frontera con el Pacífico, con el mar Pacífico. Y que tenga sus ramificaciones y que tenga paralelamente un sistema ferroviario. Y si no se trabaja en eso, es imposible que esa región se desarrolle, se desembotelle y que puedan los ganaderos y los agricultores exportar sus productos al Pacífico, por decirme ejemplo. Hay que pensar en que Colombia necesita una red ferroviaria que integre todo el sistema nacional. Pero eso no es para hablar del tren por el aire que se inició el señor Petro. Es para hacerlo. Es para hacerlo. Y hay que cambiarle la mentalidad a la dirigencia política de estar pensando que como los votos están en la zona andina, lo demás es un valle de indios y de campesinos y de atrasados y que eso no le significa nada y que se maten allá, que para eso esté el ejército, que vaya y pelee por ellos. Si no se cambia esa mentalidad, no hay solución a ese problema. Igualmente la de combate al narcotráfico está incluido ahí. Y hay una errónea interpretación del plan estratégico de la FARC en su conjunto, incluida la segunda marquetaria de estas disidencias. Y ahí vemos que este gobierno está dando tumbos, no tiene ninguna planificación, ningún equipo estructurado y se van a reunir con ellos a hablar sin ni siquiera haber estructurado el equipo que va a negociar. Pero el afán de salir en los medios y de que está haciendo paz total y además la mentalidad comunista del señor Petro, que pienses que los va a absorber a todos y que se va a convertir en el nuevo Mao Zedong de Latinoamérica, pues ahí sí andamos mal. Todo esto nos refleja que ese crecimiento de las disidencias tiene un componente internacional de narcoterrorismo y que la narcodictadura de Venezuela juega un papel fundamental. Pero más no llama la atención que desde que subió Petro ya se ha ido a reunir como cuatro o cinco veces con Maduro y son unas reuniones en un secretismo y un oportunismo y por ningún lado se toca el tema de solucionar este problema de la narcoguerrilla, sino que todo es paz y amor. Y Venezuela está resurgiendo de las cenizas como el salvador de la paz en Colombia y Maduro, perdón, Petro es el mediador entre ahora se autodenomina mediador entre la erosionada oposición venezolana y Venezuela y además en el multiplicador en todo el continente que a Venezuela hay que recuperarle su reconocimiento. O sea, más o menos lo que han hecho los demás comunistas siempre por Cuba y con la complicidad de López Obrador que dice que ya cumplió su periodo y que se va cuando le toque, pero todos los días demuestra que está haciendo componendas y trapizondas para atornillarse como todos los comunistas, como todos los dictatoriales. Y lógico que alrededor de favorecer a Venezuela y al narcotráfico colombiano. Es como como que se atan y se unen todos los problemas. Ese terrorismo sistemático contra la población de Arauca, ya lo hemos mencionado en anteriores episodios, daría para escribir y para publicar no un video, sino para hacer enciclopedias, porque son muchísimos, pero es que son aterradores la cantidad de casos en cada uno de los siete municipios de Arauca y en la frontera por violencia guerrillera comunista. Entonces hay un terrorismo sistemático, no es una cosa que ocurre eventualmente, sino que ya hace parte de la relación de los violentos contra la población y la población se ha acostumbrado a vivir en eso. Entonces, allá se tiene una mentalidad como en el lejano oeste, que la vida de más de 30 años es un milagro, vivir más de 30 años porque siempre está expuesto a la acción de los terroristas. Sin duda, el fortalecimiento de estos grupos clandestinos, las milicias, el Partido Comunista y el movimiento bolivariano, han sido los ejes guías para que las FARC no solamente crecieran allá durante la primera etapa grandísima que llega hasta el Pacto FARC-Santos, sino que después de eso, como no se desmovilizaron y como estos cabecillas le jugaron Conejo, tanto el Burro como Arturo y otros, que no solamente ellos, nota uno que eso está vivito y coleando y que con la narcodictadura de Venezuela y haciéndoles el juego apenas una cosa con la otra. Si se habla de que los dirigentes políticos locales, regionales y nacionales de los partidos tradicionales han sido corruptos en términos generales en el país, aquí en Arauca sí que es cierto. Es aterrador, es que no es sino revisar la historia de Arauca, los expedientes judiciales allá y todos, todos los que han pasado por ahí a gobernar tienen antecedentes, porque hay riqueza, porque hay violencia, porque hay desorden público, porque hay abandono del Estado y porque hay bandidos en la mentalidad de quienes desgobiernan. Aquí también nos queda claro, una vez más, que es que el olvido nacional del terrorismo de las FARC y el DNM es aterrador. Ayer, por poner un ejemplo concreto, asesinan a unos soldados en Catatumbo y hoy es más importante la pelea de Shakira con Piqueo, la separación de Carolina Cruz o que la Selección Colombia juegue el próximo partido con no sé quién. Son noticias que pasan a segundo plano, las del terrorismo comunista y en primer plano, toda esa frutlería mantiene al país en otros avatares. Entonces, es interesante por eso que la memoria histórica no deje olvidar esto. Ahora, tampoco se toca ni en el informe del señor de Rux, ni en los sesudos especialistas en el conflicto, es la importancia geoestratégica del narcotráfico en la frontera. Eso tiene una importancia capital, geoestratégica, geohumana, geoeconómica, geopolítica y de asentamiento de los carteles mexicanos y otros carteles. Y eso pasa siempre desapercibido y termina dándosele más crédito a la versión de Maduro, que esos son inventos de la CIA, que son inventos de Colombia, que las guerrillas de las FARC y el ELN no están en Venezuela y se les cogen documentos y testimonios, pero sin embargo no son inventos del contrario para desprestigiar al impoluto régimen de Maduro. Y nuestra conclusión de siempre, esos nexos internacionales, en este caso de las FARC y el ELN con la narcodictadura de Venezuela, Nicaragua y Cuba que andan en el mismo rol, y ahora con Lula y el de Argentina y el de Chile, que opinan y piensan lo mismo acerca del terrorismo comunista, pues ahí tenemos terrorismo en Colombia y siempre diálogos, hay que negociar. Y llegó un presidente que habla no solamente de diálogos, sino de paz total. Y todos estos delincuentes le hicieron conejo al país, están relacionados con la dictadura venezolana para tumbar al gobierno colombiano. Para causar daños, pero hay que negociar con ellos. Ustedes lo escucharon hace dos noches con tertulios que nos tocó ahí en Cable Noticias, diciendo que sí, bueno, cometen cosas malas, pero es que es parte del proceso de paz. Entonces, en esa falta de carácter y de claridad de todos los sectores que tienen que ver con la opinión o con las decisiones, pues el terrorismo tiene un espacio abierto para seguir delinquiendo y una financiación del narcotráfico suficiente para sostenerse y una complicidad política nacional e internacional para sobrevivir. Mi coronel González, el turno es suyo. Gracias, mi coronel. En ocasiones anteriores habíamos descrito un despiadado ataque contra los habitantes del municipio de Puerto Rondón, en el departamento de Arauca cometido en el año de 1999. Pero para esta valerosa población, que tiene su ganado prestigio histórico por su contribución a la guerra de independencia, ya que en sus tierras el general Santander organizó la avanzada del ejército libertador, las fuerzas terroristas de las FARC acometieron otra nueva agresión en el año del 2022, analizada en el capítulo del día de hoy. Son muchos los actos terroristas con los cuales las despiadadas FARC cometen miles de crímenes, ya que llevan bastantes años de impunidad judicial por parte del llamado Tribunal Especial para la Paz, creado específicamente para juzgar con excesiva e injusta clemencia a los autores, en especial a los tenebrosos cabecillas terroristas quienes se ofanan ante el público de no ser ejecutores ni culpables de infernales actos de crueldad. Ni que, por el contrario, con su terror nos impusieron el pago de altísimas retribuciones salariales, costosos esquemas de seguridad y con la financiación de su elevado nivel de vida que ahora tanto disfruta. Que no es otra cosa que otra extorsión adicional dentro de su larga historia de las muchas cometidas contra el pueblo colombiano. Pero como si eso fuese poco, el equipo que el gobierno colombiano contrató a altísimo costo de casi medio billón de pesos con el jesuita Francisco de Rux, un relato veraz de los hechos que terminó siendo una descomunal mentira. Pues en lugar de ser una objetiva y ecuánime descripción de lo sucedido, se centró en afirmar que dichos crímenes fueron ejecutados por el mismo gobierno, quien lo recompensó para decir la verdad, y por ello debía señalar a los reales culpables de tanto dolor humano. Algo que los colombianos previeron que sucedería por los antecedentes de simpatía del sacerdote de Rux, con los cabecillas terroristas culpables de esos crímenes. Comportamientos demostrados no sólo por el supuestamente imparcial prelado, sino también del equipo colaborador de comunistas que escogió para esa tarea, más interesados por la paga que por la verdad. Actitudes con las cuales incluso ha dejado en duda hasta los mismos principios de bondad de su santa iglesia, iglesia que ha tolerado que algunos de sus eclesiásticos participen en los conflictos políticos sociales violentos, en los cuales se han involucrado en el despiadado partidismo comunista de los grupos terroristas, y que incluso han llegado a ser cabecillas. En lugar de dedicarse a promover las sacras ideas celestiales de la convivencia humana, que es su fin primordial, antes que interviniendo directamente en los imperfectos y terrenales conflictos del hombre, debiendo mantenerse en la pulcritud divina sin contaminarse de estos males mundanos. A Dios lo que es de Dios y al César lo del César. Este es nuestro comentario, mi coronel. Bueno, mi coronel, le diríamos que a Maduro lo que es de Maduro y al César lo que es de las FARC. Bueno, sí, tiene toda la razón mi coronel. Eso no se ha dicho, la realidad se ha manipulado y eso es parte del problema. Pero, como usted mismo lo anota, es un abandono estatal. Es un abandono, un olvido de la diligencia política de la tierra que produjo los hijos que nos dieron la libertad y el nacimiento como república. De la tierra que tiene el potencial agropecuario para abastecer a muchos países del mundo y reducir el problema de la miseria y la pobreza en Colombia. De la tierra que nos puede unir el Pacífico con el Atlántico. Y de la tierra que es belleza exuberante y riqueza tropical. Sumida en la violencia, dimos Juan, un puñado de comunistas que creen que la solución es la violencia y legitimados por otros delincuentes. Bueno, nuevamente, el departamento de Arauca es tema de esta exposición. Y es repetitivo, nuevamente, el departamento de Arauca, todo lo que sabemos, lo que ha pasado, lo que ocurre, lo que está ocurriendo todos los días, a toda hora y en este momento. La corrupción, nuestros amigos vecinos venezolanos, el régimen de Maduro, la inclemencia de todos los araucanos que no le prestan atención, es su departamento, pero la corrupción y la violencia y la influencia directa, permanente, de los grupos subversivos en esta región, pues, nos lleva a lo que sabemos y lo que nos enteramos todos los días en esta oportunidad, pues, fue la muerte de estos bandidos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, llegamos al final del ejercicio. Los invitamos a nuestro conversatorio de esta tarde, que hablaremos de las actuales relaciones de Estados Unidos con Colombia. Nuestro mensaje institucional para el cierre. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7 y 30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas, la verdadera memoria histórica de la violencia, desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.